¡Ah, horas! Venía, acomodate, amigo. Bueno, Jimenita, tienes que... ¿Dónde se es? Encender, es acá. Exactamente, ¿no? ¿Ya? Está enganchado. ¿Para abajo en primera? Para abajo en primera. Y adelante, el retro. Siempre quería ver, fue muy importante. Manejándome. Esto no lo hace uno todos los días, queridos. Agarrate, Santa Cruz. Porque esto se va a poner bueno. ¡Bien! Muy buenas noches, ¿cómo está, caballero? Bienvenido a Factor X. ¿De dónde nos visita, cómo se llama y cuántos años tiene? Buenas noches. Me llamo Klaus Alejandro Berríos. Estoy recién acá en Santa Cruz, nueve meses. Llegando de Cochabamba, aquí ya trabajo. Ok. Tengo 33 años. Muy bien, bienvenido, caballero. ¿De qué trabajas? ¿A qué se dedicas? Soy chofer de micro, de la línea 61. No le puedo creer. Buenísimo, qué lindo. Oiga, ¿y cómo nace esta pasión por la música? Ya llevo 10 años más o menos en la música. He estado ya en orquestas, he estado ya en conjuntos. Este último he estado, bueno, ya un año que no canto, desde el fallecimiento de mi hermano en Cochabamba. Entonces, es por eso que he dejado la música. Hice cambiar de rubro y lo dejé todo. Y en el micro no pienso nada. Es lo bueno. Ando distraído. ¿Hacía música con su hermano? No, era mi hermano menor. Tenía 28 años. Él se suicidó y entonces, un poco complicado la cosa, ¿no? Allá. Siendo porque se nota que al momento de hablar de la música es muy apasionado. ¿No sentía hace ya un tiempito esa necesidad de volver a hacer show? Sí, le cuento que mi esposa misma me dice, yo te apoyo, extrañas, me dice, sí, extraño mucho el escenario, me hace falta, le digo, pero no puedo, me duele todavía, le digo. ¿Qué nos va a cantar hoy? La versión de Américo, murió la flor. Perfecto. Le dedico esto a mi hermano, Fabricio, que es el que falleció. ¿Por qué no se toma unos minutos antes de empezar para hablarle directamente a Fabricio? Bueno, Fabri, le dedico esto. Vamos, Klaus. Mucha fuerza. Mucha fuerza. Desde ese tiempo espero yo Oír tu voz Sentir tu amor Ya no sé lo que al reír No sé vivir Si tú no estás Murió la flor Y en mí Tu esencia se quedó Y tu risa Y tu risa Y tu mentir Creo en escuchar Las noches frías son No brilla más el sol Desde que tú Desde que tú No estás Llorando estoy Y en mí Murió la flor Y en mí Tu esencia se quedó Y tu risa 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 ¡Gracias! 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 Tranquilo, papá. ¿Quieres aguita? ¡Sí! ¿Sabes qué, loco? Tienes cuatro sí, papá. Tienes cuatro sí, ¿ya? ¡Muy bien! ¿Ya, mi rey? ¡Gracias! ¡Vamos! Vamos, vamos. Dale, nos pique. ¿Ya? Muy bien. Vení, vamos. Eso, andá. Eh. ¿Se ve? Sí, clasificó, clasificó. Muy bien, muy bien, muy bien. Qué excelente, Claude. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Bueno, hiciste emocionar a todo el mundo con esto que sentís. Realmente tu canción además nos llegó a todos. Y ahora es momento de seguir tu sueño, viejo. Gracias. Gracias a vos, eh. Bienvenido nuevamente a Factor X. ¿Qué haríamos si es que él no hubiera venido y hubiera soltado eso? Nos estuviéramos perdiendo de una luz tan bonita como la que él tiene. Escondida en una ruta de micro. ¿Sabe qué? Yo no sé ustedes, pero yo me subo a la 61 y me quedo ahí. Todo con clasificó. Y todos los que vayan por la ruta de la 61, familia, que vean a ese loco. Díganle, ¿qué haces acá? Anda a cantar. Además. J-Cahari. J-Cahari. Y aam! J-Cahari.